En el 99,9% de los casos, es decir, en la gran mayoría, desconocemos cuál es la causa exacta. Realmente se considera que es una combinación entre factores genéticos y una serie de factores predisponentes ambientales, hábitos de vida, y siempre hay un porcentaje de elementos que no conocemos, que no sabemos exactamente. El traumatismo cranocefálico, como nos comenta aquí María Dolores, sí que es un factor de riesgo y sabemos que personas que han sufrido un traumatismo cranocefálico y sobre todo aquellas que han sufrido múltiples traumatismos cranocefálicos durante su vida, como por ejemplo personas que participan de forma profesional en deportes de contacto, como boxeadores o fútbol americano, pueden tener un riesgo aumentado de enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.